Todas son Equestria Girls Bien, chicos, guarden sus cuadernos. ¡Examen! ¿Cómo estás, Hubert? ¿Todo está bien? Solo lápices del número dos, ¿entienden? ¡Ok! ¡Comiencen! Oh, hablamos después del examen, ¿ok? ¡Oh! ¡Ah, tranquilos! Todos hablan a la vez. ¿Qué pasa? ¡Ah, entiendo! Si le restan cuatro y los dividen equitativamente, esa es la solución al problema, Reginald. ¡Bien hecho! ¿Maestro Doodle? ¿Sí? La honesta y observadora Trixie tiene razones para creer que Fluttershy hace trampa. Sí, la vi hablando con esas aves. Fluttershy, hacer trampa es una ofensa grave. Le juro que no estaba haciendo trampa. Solo hablaba con las aves porque tuvieron una discusión por ramas para sus nidos y... ¿Una discusión? Parece inventado. No, 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 no. Miren, Hubert creyó que Reginald se las estaba robando. Pero le dije, debes notar la diferencia entre las del roble y las del álamo. ¿Verdad, nene? No sabe nada de matemáticas, pero yo estudié muy duro para este examen. Sí, cómo no. Oye, yo sé de esta materia. Demuéstralo, entonces. Adelante. Póngame a prueba. ¡Eso es correcto! ¡Sí! ¿Hola? La gran y poderosa Trixie necesita asesoría. ¿Quién de ustedes sabe trigonometría?